Música en la bahía Hola que tal, bienvenidos a una nueva emisión de Música en la Bahía Es un gusto una vez más estar con todos ustedes Recuerden que estamos transitando un año especial para nuestro programa Estamos en nuestra décima temporada ininterrumpida de vida Así que bueno, es un año especial porque seguramente va a quedar grabado En nuestras retinas y en las retinas de todas las bandas Ustedes, nuestros televidentes Porque bueno, llegar a 10 años no es fácil No es tarea sencilla, sobre todo para un programa cultural Que muchas veces no encuentra el acompañamiento publicitario Tanto estatal como privado para seguir al aire Pero bueno, poniéndole garra y esfuerzo Estamos acá presentes para darle visibilidad Ante miles de seguidores que tenemos a través de la televisión Y las redes sociales A todas las bandas y músicos de Bahía Blanca Y una amplísima región Hoy comenzamos a desarrollar parte del programa del día de hoy Desde esta hermosísima casa de instrumentos musicales Que siempre digo, tiene un stock permanente Y variedad de marcas, colores y instrumentos rarísimos Como accesorios, iluminación, sonido Que se llama Bahía Music Center Queda en España 76 de Bahía Blanca Con estacionamiento privado, propio y gratuito Desde aquí nos vamos a trasladar a Sala César Una sala de ensayo de muchísimas bandas y músicos bahienses Que está buenísima Hemos grabado con una excelente banda De nuestra ciudad de Bahía Blanca Tiene mucha potencia, mucho rock and roll Se llama Agujero Negro Hacen temas propios y suenan de esta forma ¡Gracias! 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 Discriminadas las formas de ser Hay en escuchar Hay voces bellas que vuelven calor En cualquier lugar Grita tu nombre En el corazón ¡Saldrá cinco y va! ¡Eso que soy! Lautaro González en el bajo, Néstor Martínez en la batería, Ezequiel Levos en la voz y yo Mauro Cratez en la guitar. Una de sol. Cada cual como es, son formas iguales. Cada cual como es, son formas iguales, 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 iguales. La banda empezó hace más o menos seis años, siendo un proyecto instrumental con otro baterista. El baterista que teníamos se fue a ir a otra ciudad, lo llamamos a él que ya tocaba con nosotros antes en otros proyectos. Y bueno, con el tiempo fue cambiando y decidimos hacerlo más canción, no tanto instrumental. Y bueno, se sumó el cantante. Se duró hace cuatro años esta transformación bastante. de detrás. Sin fuerzas para continuar Ni una razón Ni una batalla que ganar Cuando me vi Agonizando y derrubar No comprendí Era el momento de avivar El fuego que A una vía vincelor Y renacer Mostrando todo mi esplendor Resurgí del espanto Consumir todo el llanto Y hoy de pie Canto al cielo Soy el Félix No, realmente es como que es una combinación Por lo general es como que desde la influencia que escuchamos Tratamos de que todo se meta en un agujero negro en algún punto Pero si somos más rock pisado Recuperé Recuperé Toda la calma y el vigor Enfrentaré Toda tiniebla con fulgor Y elevaré Enfrentaré Mi vuelo alto en ese afán Podré caer Pero mi ceniza siempre arderán Resulge ¡Gracias! ¡Gracias! Permanente, representante oficial Yamaha Créditos personales, estacionamiento propio Bahía Music, España 76 Bahía Music, España 76 Costanzó, sonido en vivo Giras de grupos y conciertos Shows, teatros, recitales Conferencias, festivales, fiestas empresariales y sociales Celular 154-120895 154-120895 Seguimos con más Música en la Bahía En la continuidad de Música en la Bahía Les vamos a comentar las formas para que podamos contactarnos Entre ustedes y nosotros Diariamente nos pueden escribir en nuestra página de Facebook Que se llama Música en la Bahía Que crece día a día Ya tenemos más de 11.300 seguidores Y ustedes pueden ser uno más poniendo me gusta Suscribirse a nuestras actualizaciones También recuerden suscribirse a nuestro muy buen canal de YouTube Que se ve en HD Tiene un sonido espectacular Que se llama Música en la Bahía Para poder ver este programa otra vez Y infinidad de videos y programas anteriores Que tenemos subidos a nuestro canal Así que recuerden Música en la Bahía Facebook también con el mismo nombre Música en la Bahía Nos van a poder encontrar Seguimos compartiendo este gran programa del día de hoy Con la banda Agujero Negro Que sigue de esta forma Música en la Bahía Flores crecen desde abajo La receta vieja Música en la Bahía Todos vienen en su espacio Sombra, sangre, brisa, flores de tierra Música en la Bahía Música en la Bahía Lo que deba ser Lo que deba ser Lo que suceda será Lo que deba ser Lo que deba ser ¡Gracias! 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 Quedan rasgos de la ilusión Una risa quieta ¡Cultura es pesar! ¡Gracias! Ríos salen desbolando A mi me gusta cantar cosas que siento, me gusta escribir y cantar cosas que me pasan, que siento, cantar a la vida y vocalmente me gustan cantantes como Bruce Dickinson, me gustan los cantantes que son muy versátiles, que se animan a más, a todo, que llegan. La verdad es que lo quiero decir, no, 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 no... ¡Gracias por ver! Sí, estudié canto lírico un tiempo y me dedico a cantar desde los 12 años. Profesionalmente así, ya con una mirada mucho más profesional desde los 14. Son dos temas propios y tenemos un cover, dos. Una revelación de Juan Azurduy y Pío Avanti también que grabamos en el primer disco. Enseguida volvemos con música en la bahía. ¡Gracias por ver! Carbio Más en Uno Bahía Club. La mejor opción para afinar y restaurar tu piano es Herberto Rodríguez. Lutear con más de 30 años al servicio del músico. Además, reparación de instrumentos musicales. Consultas 488-1715. 488-1715. Seguimos con más Música en la Bahía. Seguimos en Música en la Bahía y hoy les comentaba al comienzo del programa que llegamos a los 10 años con muchísimo esfuerzo. Y también quiero agradecerle porque hay un equipo de producción detrás de estas cámaras que labura y que pone lo mejor de sí para que nuestro programa se vea, luzca y suene de primera. Quiero agradecerle mucho a la producción audiovisual de Chevalier Servicios Audiovisuales. Muchísimo también a nuestro gran sonidista que hace años que está con nosotros, que tiene un equipamiento de primer nivel, de tecnología de punta. Una gran persona, un gran sonidista, gran operador. Me refiero a Costanzó, sonido en vivo. La fotografía le queremos agradecer a Jorge Naveiro, que hace un backstage de todos los grupos que pasan por nuestro programa de primer nivel. A Sebastián Gutiérrez y Asociados, quien se encarga de la iluminación y escenografía de Música en la Bahía. Y a Enrique César Berman en la producción publicitaria y, por supuesto, a otras personas que siempre dan una mano muy, pero muy grande. Ahora sí, después de presentar a el equipo de Música en la Bahía, seguimos disfrutando de esta banda bahiense que se llama Agujero Negro, con sus propios temas. Música El viento no acompaña, no sigue en su andar. El sol que embarca el este nunca puede fallar. Y aunque en cada paso se puede caer, las piedras del camino no lo van a vencer. El sol sabe dónde está, el mar. El volumen no sabe dónde va. El sol sabe dónde está, el mar. El volumen no sabe dónde va. Imagina el recuerdo del paisaje de esos tiempos Cuando contemplaba el alba y el inmenso firmamento Cuando sienta que el camino se hace duro y agudiante Allá da siempre un amigo El impulso hacia delante Si, la verdad que ensayamos hace un buen tiempo, religiosamente un día a la semana Y por lo general a veces, bueno ahora que queremos sacar el disco nos juntamos en mi casa o en Mauro A ver algunas cosas puntuales, detalles para cerrarlo completamente En las sombras su luz brotó y al que miraba lo sorprendió Una extraña sensación Las centellas brillarán Fuego fatua en la noche Bueno, la ciudad, esta ciudad después de las 12 no hay colectivo y los recitales son a las 3 de la mañana, viste Si alguna persona trabaja en ese tema, bueno Cuando hay pocos lugares que hacen fechas temprano, eso esta bueno Pero después no hay muchos lugares, 5 o 6 como muchos O si no hay que ir a algún lugar que es un boliche y vos terminas de tocar y hay boliche Y eso a nosotros por lo menos mucho no nos agrada Es como que nos gusta más, aunque sea tocar en pocos lugares, pero que sea más o menos específico a lo que hacemos Fuego fatua en la noche 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 O si no hay que ir a mi No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Ya volvemos con más Música en la Bahía Atención, cuando todo sube Pianolandia baja sus precios Gran liquidación de pianos eléctricos, guitarras y bajos eléctricos hasta agotar stock Pianolandia, casa de músicos, corrientes y Lavalle Café Histórico Con más de 100 años lo convierten en un verdadero referente histórico de la ciudad Conocirlo Shows, conciertos, presentaciones de libros, ciclos de cine Café Histórico Avenida Colón 602 Farmacia Piqué San Martín 117 Teléfono 454 8770 Líneas rotativas Farmacia Piqué Calidad recetada Para usted y su familia Costanzó Sonido en vivo Giras de grupos y conciertos Shows, teatros, recitales Conferencias, festivales, fiestas empresariales y sociales Celular 154-120895 154-120895 Paía Music España 76 Audio, iluminación, accesorios Stock permanente Representante oficial Yamaha Con créditos personales Estacionamiento propio Paía Music España 76 Paía Music España 76 Nos empezamos a despedir de Música en la Bahía Recuerden que queda un tema más de la banda Agujero Negro para compartir con todos ustedes en la parte final Gracias a todos por estar del otro lado Seguirnos en esta décima temporada ininterrumpida de vida de Música en la Bahía Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Música en la Bahía Nuestra página de Facebook Música en la Bahía Gracias una vez más a todos los amigos auspiciantes y anunciantes En el día de hoy le agradecemos muchísimo aquí a la Casa de Instrumentos Musicales Bahía Music Center en España 76 A todo el equipo que trabaja detrás de cámaras A los canales de cable de Bahía Blanca y toda la zona que retransmiten nuestro programa Nos encontramos la próxima semana con una nueva banda, un nuevo artista de Bahía Blanco O la región que va a venir a mostrarse a nuestra gran pantalla televisiva Nos vemos Música Juan Azurduy, yo me la rompero Vayan a un capitán más valiente que tú A irnos a tu voz más allá de que tú Y no ganes de verás Doña Juana Azurduy, me enamora la patria de verás Hoy le damos recorrerá su paz El español no pasará, un gil es el drop de periód Van a su luz, flotan al tropero No hay otro capitán más valiente que tú Trae en la cañón y préstame tu música De la revolución, en Oriente hasta el sur Tierra del sol, ven del Ando Perú Ven con nombre aún a Tupac Amarón Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad Quiero formar el buen escuadrón De clarín, de tu voz, patacón Ven con la instanción, rézame tu música De la revolución, señaliendo a jazmín Van a su luz Tierra del sol, ven del Sol, ven del Sol Tierra del Sol, ven del Sol, ven del Sol Tierra del Sol Tierra del Sol